Realmente es muy contento de la reunión que vamos a hacer con dirigentes de nuestro espacio entendiendo la necesidad de fortalecer nuestra oferta hacia la sociedad argentina un enorme porcentaje de argentinos que está buscando algo diferente a lo que le ofrece un gobierno que quiere seguir sin resultados a otro que quiere volver sin haber explicado todo lo que hizo así que creemos que tenemos una gran ventana de oportunidades ¿Crees que es clave esta reunión para motivar a los precandidatos de distintos distritos? Esencialmente para que tomemos conciencia de la enorme responsabilidad política e institucional que tenemos porque debemos de expresar la voz de muchísimos argentinos que lamentablemente hoy no tienen voz ¿Cómo ve la situación y qué le puede decir también al votante? Claramente lo que nosotros queremos es ofrecerle al pueblo argentino la oportunidad de salir para adelante o sea, de las crisis no se sale para atrás, las crisis se sale para adelante y la única manera de hacerlo es con Roberto Lavagna que es un hombre que ya le ha demostrado a la Argentina que sabe lo que hay que hacer para sacar el país adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!